Las imágenes corresponden a la caravana cívica que partió esta mañana hacia la chiquitanía para hacer entrega de los libros notariados a los cívicos de provincias con la finalidad de recolectar 500.000 firmas que serán enviadas a los países garantes de la constitución política del Estado como son Brasil y Colombia para que se pronuncien sobre la reelección indefinida. Los presidentes que he nombrado que están aquí de San José, Roboré, Carmen, Puerto para que puedan llevar adelante la firma de los libros y podamos tener en el menor tiempo posible las 500.000 firmas y de esa manera llevar a los presidentes. Comunicarles que el día de ayer se nos ha pasado el video del expresidente Pastrana donde acepta ser el embajador de la democracia en Bolivia, solicitud del comité para llevar adelante no solamente en Colombia ante el presidente Duque sino también ante el organismo internacional y hacer la solicitud correspondiente para que podamos tener ese pronunciamiento lo antes posible. Le hacemos entrega, presidente, aquí acompañado con Betito, con los directores y la dama cívica para que pueda ayudarnos en ese sentimiento que tenemos los cívicos de lucha por la democracia y reclamar la firma lo antes posible. Por este recibimiento espectacular que hemos tenido, creo que la lucha es de todos nosotros no solamente de lo que venimos de ciudad sino tratando de llevar a la provincia y que todos formemos parte de un mismo sentimiento que venimos buscando que es la defensa de la democracia. Agradecer a nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental que nos acompaña, presidente cívico de San José, al igual que el de Roboré, el Carmen, nuestra presidente de la dama cívica, Eduardo y todos los jóvenes de las plataformas que nos acompañan también nos acompañan los directores aquí presentes del comité que venimos nosotros en ese ánimo de poder llevar adelante el proyecto en el que estamos que es la lucha por la democracia. Hoy por hoy nosotros estamos haciendo la solicitud a los países de Colombia y Brasil que fueron garantes de nuestra constitución en el año 2009 y que en base a esa garantía hoy hagan respetar nuestra constitución haciendo la consulta ante el organismo internacional y podamos tener una pronta respuesta para poder reflejar a los bolivianos que nuestra democracia está ya en un proceso como dijo el mismo presidente Edo Morales cuando no iba a respetar el voto entraba en un proceso de dictadura eso queremos evitar los bolivianos y las gestiones internacionales van a servir para que la comunidad internacional vea que en Bolivia se ha roto el estado constitucional de derecho y que corresponde a los bolivianos y al mundo entero lograr que nosotros como país podamos llegar a restaurar ese estado constitucional.